Me acercó una composición que era en homenaje al personal de salud y casualmente, aparte de la música, yo también estoy siendo enfermero en un hospital así que me propuso hacer una chagrera para los enfermeros y obviamente que de inmediato dije que sí y hoy se las quería cantar porque seguramente voy aquí a una persona aunque sea capaz que haya del ambiente de la salud así que se la quiero dedicar seguramente, a ver se llama chagrera para los enfermeros ¡Vamos! ¡Vamos! Para todos los enfermeros de aquí del país y del mundo entero ¡Una más! Tu entrega y tu trabajo no tienen valor ni precio Se juntan niños subidos, primera niña sufriendo ¡Ay, vaya chagrera a mis hermanos enfermeros! Tremenda tarea de amor, cura el dolor ajeno A veces un poquitito bajo un sistema nervioso ¡Ay, vaya chagrera a curar con su desverso! ¡Ay, vaya chagrera a curar con su desverso! ¡Ay, vaya chagrera a curar con su desverso! Y el pecho y el pecho Toma eso, mi mi coprita, mi compañero enfermero Gracias con pura ventaja, con el olvido y no sin miedo ¡Vale! ¡Vale chagrera a curar con su desverso! ¡ Eternal park! ¡Vale chagrera a curar con su desverso! Me tapa en la chacarera a mis hermanos enfermeros Donde te duele mi hermano, ella siempre te pregunta Y en su corazón cansado, vaya a saber quien la cura Ay, me está en chacarera a mis hermanos que ayuda Dejando a tu invito, vas trepando madrugada Y te muestro la noche, aun pa' la luna en tu espalda Ay, me está en chacarera a mis hermanos del alma Yo soy enfermero, hermano, con mi lindo llamo y el pecho Toma y son mi hipócrita, mi compañero enfermero Gracias por curar el tajo del olvido y los inviernos Yo soy enfermero, hermano, poniéndole amor y el pecho Toma y son mi hipócrita, mi compañero enfermero Gracias por curar el tajo del olvido y los inviernos Si había alguien hoy aquí presente que pertenece a la rama de la salud Para ellos fue dedicado Una zambita y ya vamos culminando